... Coronel, ¿por qué guardan como reliquia en este cofre tierra? Bueno, esta tierra fue una comisión nuestra a Ecuador, directamente al lugar donde se realizó la batalla de Riobamba. De ese lugar se trajo esta cantidad que ha sido colocada en este cofre que nos ha sido obsequiado por el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Brigadier Cachetore. Juntamente con esto hay una serie de armas que también están en este momento ya en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Y además una serie de fotografías y otros elementos que van a engrosar prácticamente el acervo histórico del Museo General Lavalle de San Salvador de Jujuy. ¿Cuál es la trascendencia que tiene el General Lavalle para Ecuador? Bueno, prácticamente el General Lavalle está reconocido como el hombre que le ha dado la independencia al Ecuador y que con el resultado obtenido en el combate que se libró en Riobamba, prácticamente eliminó la caballería, todas las fuerzas españolas que actuaban en ese lugar, ya eliminándolas por completo de todas las partes sudamericanas. ¿Cuándo se va a cumplir la ceremonia en la que ustedes llevan todos estos elementos a Jujuy? La ceremonia se va a realizar el próximo lunes 17 del Corriente y para ello, en un avión de la Fuerza Aérea va a ser transportada la comitiva que va con esta misión. Entre esa comitiva la forman el señor embajador de la República del Ecuador y autoridades de nuestro país, comisiones de la asociación e inclusive docentes y abanderados con su escolta de la Escuela República del Ecuador y de la Escuela General Lavalle. ¿Va a haber reciprocidad en alguna otra ceremonia en Ecuador? Bueno, las autoridades de Ecuador han mostrado muy buena voluntad para este operativo nuestro y de esa conversación ha quedado algo que para nosotros lo consideramos un hecho trascendente de mucha importancia. Ecuador tiene un museo que se llama Mariscal Sucre en el que ellos hacen la veneración de todos sus héroes, pero no hemos visto absolutamente nada que se relacione con la personalidad del General San Martín. Hemos logrado, del director del museo, de que nos facilita una sala para ser dedicada al General San Martín. Ese es el próximo operativo que nos vamos a preocupar por realizar a la brevedad. Coronel, muchas gracias. No, al contrario, a usted. Gracias. Gracias.